en los hoteles en Maldonado, sobre cómo pasar la cuarentena de la Semana Santa allí en esos hoteles. Por otro lado, el cierre de campings y también algunos controles en la ruta para que la gente no esté aglomerándose y además yendo al interior, lo que estábamos diciendo, a otros departamentos y las quejas, sobre todo en Punta del Día, lo de los vecinos, de la cantidad de gente que ha ido para allí a pasar la cuarentena, y abro comillas, y es no estamos de vacaciones, es el mensaje que ha dado el gobierno. Vamos a hablar con Juan Martínez, el presidente de la Cámara de Turismo. Buenos días, Juan, gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo andás, Nore? Un saludo a todos los que están allí en el piso. Buen día, Juan. Juan, bueno, contanos primero que nada cómo ha sido el comportamiento de la gente, esto que veníamos hablando, ¿no? Un momento muy difícil para el sector, veníamos de un verano que ya por la economía, lo que pasaba en Argentina, veníamos hablando de cómo se iba a comportar, y ahora agregando todo esto, que, bueno, es un tema mundial y lo que golpea justamente a ese sector. Pero la gente, ¿cómo se está comportando? Sí, a ver, en principio debemos destacar dos cosas. Evidente que el sector fue duramente golpeado, tuvimos, como tú decías, dos veranos complicados, y bueno, y un año difícil en cuanto a la Argentina, y con esto le dio un golpe prácticamente que lo revuelcó, donde la caída de turistas por el aislamiento, que todo te debo guardar, promueve que muchas empresas tuvieron que cerrar, tienen que bajar su venta de seguro de desempleo, lamentablemente. Por lo tanto, económicamente es un golpe duro, y como recién decía la Laura con ustedes, hay que cuidar que las empresas no se caigan del todo y sea algo temporal y puedan volver a levantarse después de esta pandemia. Pero hoy por hoy creo que hay que darle prioridad a las cosas y lo más importante es cuidar la vida, cuidar la salud, y más allá de las pérdidas económicas que tiene el sector, y va a tener muchas, tenemos que ser responsablemente solidarios y con toda la gente, y tratar de que nos quedemos en casa, que respetemos las conductas que nos marca el gobierno, que nos marcan las autoridades sanitarias. Por lo tanto, el sector en general viene entendiendo el tema, viene entendiendo en un doble sentido, en el sentido primero de responsabilidad, solidaridad y compromiso con la gente, pero por otro lado también no olvidemos que un destino turístico tiene una infraestructura armada para la gente que vive temporalmente en esa zona. Si se saturan esos destinos en algún momento fuera de su zafra, que no está preparado para recibirlos, vamos a tener problemas de poder cubrir las necesidades de todos, ya sea sanitaria, de proveeduría alimenticia o lo que sea. Por lo tanto, creo que para el bien de todos y para la mayor seguridad de cada uno de nosotros es quedarnos en el lugar donde habitamos permanentemente y no estarnos trasladando que allí no sabemos si vamos a tener cobertura alguna. Por lo tanto, es un daño para el destino, para la gente que vive y para el que va también haciendo uso tal vez un poco inadecuado de las instalaciones en este momento. Martínez, ¿qué está pasando con los hoteles hoy? ¿Hay algunos que todavía están abiertos o están todos cerrados? A ver, Uruguay tiene arriba de 500 hoteles. De los 500, por ejemplo, en Montevideo deben quedar 10 o 12 abiertos con su personal mínimo, en torno del 20% de su plantilla. Un poco a la orden, porque lo han puesto también un poco a disposición, ya sea para la gente en situación de calle en el Mides o para dispensario sanitario en caso de necesitarlo. Y bueno, estamos ahí evaluando. Y no olvidarse que hay gente que vive habitualmente, reside permanentemente en algunos de los hoteles. Por lo tanto, bueno, esos hoteles están en funcionamiento, pero son muy contados y en todo el interior del país prácticamente hay un cierre casi total. No hay que hablar en Colonia o en el Este o en Termas. Hay casi total. Alguno queda, alguno irresponsablemente hizo alguna promoción que generó y desencadenó los controles en ruta, que creo que está perfecto hacerlo. La gente tiene que entender que tenemos que guardar el aislamiento para frenar este contagio. Hay países como Chile que te llega a cobrar disparate, hasta 6.000 dólares de multa por transitar en las carreteras nacionales. O sea, a ver si asumimos la responsabilidad que tenemos que asumir entre todos. Y nosotros, como sector, que somos tal vez los más perjudicados en forma violenta, así de golpe, con el tema económico, por el parate del turismo, somos los que estamos llamando también a la solidaridad y responsabilidad para que esta semana, este año, no sea nunca ni de turismo, ni de la criolla, ni de la cerveza, que sea una semana en paz para podernos reencontrar y poder salir adelante. Sí, una semana más de precaución. Ahí, Juan, el gran desafío, vos decías, será para muchos intentar abrir después. ¿Qué pensás que puede pasar en el sector después de una mala temporada con la que tuvimos, siendo probablemente uno de los más impactados por la crisis y encima con esta semana que no será de turismo, sino, como bien decías, debe ser de precaución? ¿Cuánto puede demorar realmente el sector volver a los niveles de actividad que mostraba en 2016, 2017? ¿Cuántos de aquellos, sobre todo pequeños empresarios, que se le habían jugado al turismo en los últimos años, ahora realmente tienen que en rever si van a poder abrir las puertas? Y sobre todo, ¿de qué dependerá que se vuelvan a generar esas empresas y esos puestos de trabajo una vez que esto pase? A ver, esto es como toda empresa. Lamentablemente, como vos decís, Juan Miguel, el sector venía muy castigado. No olvidar que prácticamente el 40%, 45% de la actividad se produce justamente en el segundo y tercer trimestre, o sea, en lo que vamos a entrar. Y por las experiencias que tenemos de otros países, sabemos que esto, por tres meses mínimo, no vamos a tener reactivación. Por lo tanto, crítico, gratulación de apertura a la economía, después pasará por eso de pie y ver cómo cada uno se separa. Pero acá hay un tema que, claro, vacaciones, como hicimos ahora, Semana Santa, suspendidas. Vacaciones de julio, dejadme pensar que también, y mirá que soy optimista. Sí, hay que ir a las de septiembre. Sí hay, porque con tanta suspensión de clases también hay que ver qué pasa. Exactamente, no le a eso digo. Por lo tanto, tenemos un invierno por delante donde la actividad turística va a seguir comprometida y nuestra aspiración es poder lograr que después, allá de octubre, después que hayan fijado estas elecciones departamentales, podamos levantarnos de a poco y no sé cuántas empresas ya están en condiciones de soportar de repente seis meses sin actividad luego de venir con una rentabilidad muy grande. O sea que, o esto es muy dinámico, hay mucha incertidumbre en el tema, pero la preocupación es latente y el sector, no olvidarse que como muchos sectores de la economía del país, son pequeños y medianas empresas, son familiares muchas de ellas. Sí, sí, tres, cuatro trabajadores. Sí, hay mucha gente que son patrones y trabajadores. Esa comunión que hay de que la misma persona te atiende que es la familia. Entonces, y no hay que pensar en las grandes cadenas hoteleras, pensemos en gastronomía, pensemos en muchos rubros, el turismo rural, ni qué hablar, ¿no? Tenemos aventuras, ya hay todos muchos rubros en la actividad, todo lo que es transporte de camionetas, los turos operadores, que se van a sentir sin duda muy resentidos por este parate. Y bueno, pero por otro lado, lo que satisface es la solidaridad que está teniendo el sector frente a esta dificultad, cómo ha tomado los temas con responsabilidad y cómo, así como las rentadoras de autos han puesto su flota para el servicio de salud pública, cómo los hoteles se han puesto a disposición para dispensarios sanitarios. Creo que va por ahí, como los restaurantes han hecho menú para donarlos a los hospitales, a los médicos que los tienen atendiendo, que son los grandes héroes de todo esto. La verdad que eso nos congratula y que estamos entendiendo que el tema pasa hoy por ser solidarios, por salvar la vida, por cuidarnos entre todos, para después, cuando sea el momento, poder disfrutar como corresponde. Ya volveremos con el turismo, con más fuerza que nunca, pero hoy a cuidarse, por favor, y alándose en su domicilio permanente. Bien. Juan Martínez, muchísimas gracias por este contacto. No, un placer y a la hora como siempre. Un abrazo a las órdenes. Bien, y bueno, lo doy...